Aparece ya en la página de Volari el vuelo Colima-Tijuana-Colima en excelentes condiciones para fortalecer esta ruta nueva que por supuesto viene a dar beneficios a toda la región, no solamente a Colima sino a toda la región. Ahí en la página de Volari anuncia que la tarifa es alrededor de $1,600 pesos un vuelo sencillo con impuestos incluidos, que va a volar jueves y domingo que tiene precisamente esas dos frecuencias y es un avión de 150 plazas que empieza el 24 de mayo, arranca su primer vuelo. Creo que esto es una gran noticia para la gente de la región. Aeroméxico maneja una posible ruta a Manzanillo. Manzanillo-México por Aeroméxico a partir de junio. Entonces lo que nosotros queremos es seguir afinando los acuerdos con la aerolínea y de una vez consolidar el vuelo Manzanillo-México.